Estamos en nuestros estudios con el Dr. Roque Díaz Delgado, él es decano del Colegio de Notarios de Lima. Bienvenido a JNN Noticias. ¿Cómo están? Y nos acompaña en el estudio una imagen de la Virgen de Fátima, que está justo con nosotros allí. Es la misma imagen de Fátima que se encuentra en cada una de las notarías en nuestra ciudad capital. La función que cumple todos lo sabemos. La Madre de Dios acoge a todos sus hijos y nos ayuda a guiarnos en la labor, en la misión encomendada. La pregunta inicial, Dr. Roque Díaz, ¿cuál es la misión de un notario en Lima, por lo menos? La función y la misión del notario es dar fe. Dar fe de todos los actos que ante él se realizan, que tengan relevancia jurídica. Es allí la gran importancia de nuestra misión. Nosotros somos un eje fundamental de la seguridad jurídica en nuestro país. ¿Por qué ser un eje fundamental de la seguridad jurídica en el país? Porque si nosotros los actos que realizamos lo hacemos de acuerdo a ley, no solo le damos al Estado esa seguridad, sino también contribuimos a la paz social. Es por ello que el notario tiene que hacer y tiene que circunscribir su accionar estrictamente a lo que señala la ley. A ver, ponemos un ejemplo. Se quiere adquirir un bien en nuestra ciudad capital, una vivienda, ¿podría ser? O un automóvil, si lo ponemos de una forma muy fácil. No sabemos, así se acierta, qué es lo que nos están ofreciendo. Al momento de llegar esta documentación al notario público, es el quien nos dice las cosas legales o ilegales que puedan estar en medio de esta situación y protegen al que va a adquirir a ese bien de lo que está a punto de tener en su propiedad. ¿Esto es así? Así es. Nosotros asesoramos gratuitamente. ¿Eso es gratuito? Así es. La asesoría es gratuita sobre los requisitos que necesitan las personas para realizar determinado trámite. Una vez que las personas quieren realizar el trámite, después de haber escuchado y haber completado la documentación, nosotros evaluamos esa documentación. Evaluamos si es que el nombre del supuesto vendedor está registrado, la titularidad de ese bien. O si este bien no está en juicio, por ejemplo. Si es que tiene o no gravamen, si es que tiene o no algún, por ejemplo, en el caso de vehículos, si tiene embargo, si tiene papeletas. Entonces nosotros hacemos una labor un poquito minuciosa. ¿Para qué? Para que la persona que esté comprando sepa en qué condiciones. Obviamente lo que sí nosotros no somos peritos para saber si el motor, por ejemplo, está robado o no, o si el chasis es o no, porque eso ya es una labor de un especialista. Es el aspecto legal. Es el aspecto físico. Nosotros nos encargamos del aspecto legal. Perfecto. El aspecto legal que busca dar seguridad al ciudadano en este caso. ¿Cuál es la labor en sí del notario público como institución en el Estado? Nosotros tenemos la facultad de delegada. El Estado nos ha delegado la facultad de dar fe. De modo tal que todos los ciudadanos deben recurrir a una notaría para hacer determinados trámites, los que van a ser inscritos posteriormente en los registros públicos. Y con ello tener la publicidad que se necesita. Es por ello que las personas deben ir y hacer la documentación en una notaría. A veces hacen con un tramitador o lo hacen en un determinado sitio. O también a veces dicen, no, mejor es más rápido un documento privado. Cuando lo que es seguro es una escritora pública. Porque la escritora pública le va a dar la seguridad de que se va a inscribir en registros públicos y a su vez que va a ser guardada el instrumento matriz en custodia y conservación del notario. Esto ya es obligatorio en nuestro país. Es obligatorio acudir al notario. Claro, lo que pasa es que algunas veces las personas, por agilizar los trámites, compran con, digamos, antetramitadores. O cuando le faltan documentos. Pero se están poniendo el riesgo total. Entonces el riesgo es total. Así es. Hay muchísimo riesgo. Ahora, nos acompaña en nuestros estudios la Virgen de Fátima. Cuéntenos, ¿qué tenemos que ver los notarios de Lima con la Virgen de Fátima? Nos acaba de decir al comienzo de la entrevista de que su labor o su misión es dar fe. La Virgen de Fátima nos ayuda en la fe. Cuéntenos un poco sobre la presencia de la Virgen de Fátima en las notarías. El Colegio de Notarios desde el año 2009 ha entronizado a la Virgen de Fátima en el colegio. ¿Qué significa? Que tiene un lugar especial en el colegio, una sala especial, donde nosotros rendimos culto a ella. Nosotros elevamos nuestras oraciones y todos los años realizamos actividades vinculadas a la Virgen. Nosotros somos hombres muy religiosos y muy creyentes. Y efectivamente siempre invocamos su ayuda, su protección, porque la labor del notario es de mucho riesgo. Es una labor muy especial y a veces muy cuestionada. ¿Por qué de mucho riesgo? Porque nosotros, como cualquier persona, somos sujetos de estafadores, de suplantadores. Si bien es cierto, ahora estamos en Lima trabajando con las herramientas tecnológicas y una suplantación es, creo yo, imposible. Pero siempre hay trámites que no se realizan en notarías, por ejemplo. Entonces, no, el notario es el corrupto, pero un momentito, si el notario ni siquiera hizo en la escritura pública, a su vez el notario puede haber sido sorprendido. Entonces, esas cositas hacen de que la función se ponga, no solo a veces se cuestione, sino sea el riesgo. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros a veces confiamos? Pongámosle, no hay el sistema para ver si hay una papeleta. Y el vendedor dice, no, no hay ninguna papeleta. Después aparece que sí, porque estaba en el camino, digamos, no se pudo visualizar. Estaba en trámite. Entonces estaba en inscripción. No se hizo, entonces el notario debió ver. Sí, pues, pero si en ese momento no lo veía. Entonces, y así hay un montón de situaciones y circunstancias que hacen que la labor del notario no sea tan sencilla. Mucha gente dice, no, yo nunca fui. Sí, pues, pero este es tu firma, tu huella. Bueno, no sé cómo apareció mi huella. Entonces, son siempre situaciones que cuando se pelean a veces entre familiares, dicen, no, yo nunca te lo di, nunca hice ese trámite, nunca me fue a la notaría, me sorprendieron, nunca leí, firmé en blanco. Entonces, todas esas circunstancias que efectivamente uno dice, uy, sí, no, de verdad, esto sí es una corrupción total. Pero no es así, hay que averiguar bien los casos. En caso que hay mal procedimiento de un notario, va a ser sancionado. Ahora, tenemos en nuestras manos algo muy importante que ustedes están realizando. El notario en tu barrio, ¿en qué consiste? El notario en tu barrio es una campaña que se realiza ya de años atrás con la finalidad de acercarnos a la ciudadanía. Nos acercamos a determinados distritos donde les brindamos una asesoría gratuita. Y orientamos sobre todos los trámites notariales. Todos los notarios, vamos, los notarios de la zona o cercanos, vamos y asesoramos en forma gratuita. El asesoramiento siempre, tanto en notario en tu barrio como en las oficinas de la notaría, son gratuitos. Es gratuito. El asesoramiento es gratuito. ¿Cuándo hay un costo? Cuando ya se realiza un trámite. Correcto. Si yo ya realizo un trámite, entonces sí. ¿Y hay una tasa definida también? No, no hay una tasa, pero por el tema del libre mercado, cada notario fija una tarifa. Entonces, si por ejemplo yo llevo una transferencia, si ya entregué los datos, ya me hicieron el borrador, entonces ya estoy realizando un trabajo. Recién ahí, cuando yo ya doy la autorización para que se realice, ahí recién el notario debe cobrar. Muy bien, doctor Roque Díaz Delgado, él es decano del Colegio de Notarios de Lima. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Sigan adelante con esta importante labor que desarrollen y gracias por tener a nuestra madre. Siempre tenemos a nuestra madre que nos respalda, que nos va a dar espiritualmente ese respaldo que necesitamos muchísimo. Estamos en el mes de María. Así es. Muy especial. Doctor, gracias. Gracias.